El hechicero con sus poderes, sus grandes poderes bajo el conjuro de este nigromante, la escala se elevará la gente al verse maravilla del poder que de él emanará a lo frío calentará su poder brutal con un simple ardemón destruye una limba cuando llega el hechicero para el trafico ante un deciso a los autodeterminarte pronto su trofe a la tele, su lugar, cambio de canal con su maravilla del poder soñando volar ¡Gracias!